El pueblo de Venezuela dice que queremos libertad, en paz, y eso no está a acontecer. Esto es claramente una mentira enorme que la gente no quiere aceptar y no vamos a aceptar. Vamos a continuar en la ruta, la luta va a continuar pacíficamente, nada de baños de sangre, nada de guerra civil, eso está en la cabeza de Maduro, no está en la nosa voluntad. No ya demostramos que somos y que ganamos los documentos que tenemos en la nosa mano, en la nosa pose, en las actas finas de todo el país, no es Caracas, no es la capital, es de un norte a sur, de este a oeste, pequeñas ciudades, medias, grandes, todo, es un país entero. Porque no hay una declaración ainda de parte del Consejo Nacional Electoral como Maduro siendo un presidente eleito, ainda no, ainda no. La diferencia entre los resultados, la población, el pueblo que votó, las personas que votaron por el mundo González Urrutia es 70% contra 30% o 20% de Maduro. Es una cosa que no puede esconder el sol con un dedo, es imposible. Para mí, él no ganó, quien ganó fue Edmundo González Urrutia, que considero ya como nuestro futuro presidente. Son manobras que hacen los políticos y este tipo de sistema para ver si pueden continuar, permanecer. En Venezuela siempre hay alguna vaga de violencia, es normal en Latinoamérica. Puede suceder cualquier cosa, pero será puntual. Porque el pueblo, la gran mayoría, está cansado, no tiene para vivir, los salarios no dan para nada. ¿Qué más es lo que puedo decir? No hay medicamentos, no hay transporte, no hay hospitales. La educación está muy deteriorada, en 20 años, o más de 20 años. Lo que fue a Venezuela que yo vivía, donde yo crecí, que era un país casi de primer mundo, ahora es otra cosa. ¡Es el mundo presidente! ¡Es el mundo presidente! ¡Es el mundo presidente!